Hola, hoy las redes sociales tendrán un movimiento muy fuerte y esto porque los seguidores del expresidente Álvaro Uribe crearon un hashtag que se llama el legado de Uribe. Este tema ya es tendencia en las redes sociales y se trata de una estrategia, digámoslo así, para contrarrestar Matarife, esa serie que se divulga por distintas redes sociales y que ha mostrado unos hechos que según integrantes del Centro Democrático y seguidores de Uribe, pues no tienen ningún sustento y por eso han sacado estas piezas publicitarias con diversos temas por los que han cuestionado a Uribe y allí, según ellos, muestran la verdad de todos esos temas de los que se están hablando. Después de la reelección presidencial en el año 2006, el gobierno Uribe decide denunciar a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia por vínculos con individuos relacionados al narcotráfico y al lavado de dinero. Tales denuncias desataron una feroz retardación por parte de la Corte Suprema de Justicia. Compró la reelección presidencial. Falso. Álvaro Uribe Vélez otorgó licencias a personas relacionadas con el cártel de Medellín mientras fue director de la Aeronáutica Civil. Falso. Juan Pablo Escobar, hijo del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, ha reconocido públicamente que su padre quería asesinar a Álvaro Uribe Vélez, cuando éste era director de la Aeronáutica Civil, debido a los mayores controles que en ese entonces la Aerocivil implementó en los aeropuertos, tal como lo demuestra el decreto 2303 de 1981. A lo largo de su vida pública, Álvaro Uribe lo han intentado asesinar en muchas ocasiones. Que el entonces senador Álvaro Uribe Vélez se convirtió en ponente y asumió la defensa del proyecto de ley, que posteriormente se convertiría en la Ley 100 de 1993, norma mediante la cual el sistema de seguridad social colombiano fue radicalmente transformado. ¿Álvaro Uribe tiene nexos con el Chapo Guzmán? Falso. En enero de 2020, Richard Mahog, exfuncionario del CTI de la Fiscalía, coloquialmente conocido como el hacker de la Fiscalía, acusó al presidente Uribe de tener nexos con el cártel de Sinaloa, organización liderada por el Chapo Guzmán. La acusación fue publicada en The Daily Beast, el Daily Mail, y posteriormente replicada dolorosamente por Univisión. ¿Álvaro Uribe creó las Convivir dándole así origen al proyecto paramilitar? Falso. Ni Álvaro Uribe ha tenido vínculo alguno con el paramilitarismo, ni fue el creador de las cooperativas Convivir, ni éstas dieron origen al paramilitarismo. En efecto, las Convivir fueron creadas durante el gobierno del presidente César Gaviria mediante el Decreto 356 de 1994. Lo primero que me pregunto es ¿por qué la justicia colombiana nunca ha investigado las interceptaciones ilegales del presidente Uribe? Porque esas sí fueron reales y están probadas porque además los filtraron a los medios de comunicación. Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago crearon el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Falso. No embargo, durante el gobierno del presidente Uribe, Colombia pasó de 11 zonas francas a más de 50 y durante los años siguientes el número llegaría a 111. Todo ello con estupendos resultados en materia de inversión privada. Incluso cuando aquí se habla es que el doctor Álvaro Uribe le está haciendo mucho mal al país, lo está polarizando. Yo, que como se los he confesado, no soy uribista. Digo, por favor, ¿cómo que está polarizando el país? En una sociedad democrática lo que debe siempre haber es varias propuestas y motivos de argumentación, de discordia intelectual. Lo que pasa es que nosotros le tememos porque como no sabemos disentir. Incluso también varios seguidores del exmandatario han hecho otra serie de videos para expresar lo que piensan de él. Familia uribista, quiero invitarlos a conocer y a difundir el legado del presidente Uribe, una herencia que vivirá de generación en generación. Por devolvernos la esperanza de una mejor Colombia. Por creer en los nuevos liderazgos. Por tantos años de entrega al país. Por cumplir con su palabra de mano firme y corazón grande. Por enseñarnos a amar a Colombia. Por ayudarnos a recuperar la tranquilidad de caminar por nuestras calles y nuestras carreteras. Por devolvernos el orgullo. Por hacer de Colombia un país donde te quieres quedar. Por impulsar el diálogo social. Por ese amor a la patria. Muchas gracias. 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 En esta estrategia también ha habido espacio para recordar algunos episodios interesantes, llamémoslo así, de Uribe. Hablando de la comida, haciendo ejercicio y recordando momentos de cuando él era mandatario y trabajaba en distintas regiones del país. Aquí se llama cargamanto. Esta es, puede ser carne de rezo de cerdo molida. Con los chicharrones bien tostados, pues con el arroz y con el platanito maduro y con el aguacate. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Y además la profesora. ¡Era la profesora! Los maros y mar de creos. Tiene la palabra el señor de la acción comunal. Y la confianza se gana planteando estos temas públicamente y con toda transparencia. Esto es con lo que se pueda pagar más rápidamente, pero resolvamos ese problema. Para ayudarle con empleo también a los compatriotas desplazados. Yo le resuelvo eso. ¿Listo? No, yo de una vez se lo resuelvo. Llevar al hombre y acompañarlo. A ver si el hombre sale adelante. Al escucharlo, las sugerencias, pongamos eso por el trigo. Además, se lanzó una página que es www.alvarouribe.com. Allí en este sitio web, pues encuentran el legado de Uribe, dicen sus seguidores, y toda su historia política. Todo el recorrido nacional que ha hecho a lo largo de los distintos cargos que ha tenido en la vida pública. Por eso, las redes sociales se van a calentar muy seguramente, porque claro, todo el mundo tiene opiniones distintas. Y usted también tiene la suya. Opine en este video sobre lo que está pasando en las redes sociales, que por supuesto tiene que ver con el tema político de nuestro país.